Se hizo de la suya, Rodri, ya remixó la canción del inicio del programa. No, es tremendo, no es tremendo. Bueno, fuerte la palabra, el campeón uruguayo de Lombor, Julián Swayzer. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y ustedes cómo andan? Bien, ¿y ustedes cómo andan? Los veo muy bronceaditos, eh, los veo muy bien, muy bien a todos. Mucho color. Parece que estamos montando olas también nosotros, ¿no? Sí, vienen de la playa también, me parece. Qué disparate. Porque estás todo el día bajo el sol, me imagino que debes usar protección, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, o intento ir bien temprano o bien en tarde. Intento terminar mi sesión de entrenamiento antes de las 10 de la mañana y después la de la tarde hacerla entre las 6 y las 8, que ahora todavía hay luz. Claro. Aprovechar esos rinconcitos de atardecer y amanecer. ¿Las competencias en qué horario se hacen? ¿También es una hora? ¿También es todo el día, es? Las competencias son todo el día y más las nacionales, que normalmente son en un día. Estás todo el día en la playa. En campeonatos internacionales que hay más días de competencia, hay más margen, capaz que competís un momento del día, dos momentos del día, la podés ir llevando. Claro. Cada vez gaseo en la playa y todo el día en la playa y el otro día, grandes chances de que esté enfermo y más un manteca como yo, que tengo las defensas muy bajas, me tengo que cuidar mucho. Eso a mí me mata. Claro. Qué disparate. Bueno, ¿cómo ha sido el balance del 2022? La verdad que es súper bueno. O sea, igual un año con altos y bajos. Siempre hay campeonatos que a uno le gustaría que le fuera mejor, pero en línea general es súper bien. Sobre todo en los últimos tres o cuatro meses del año que pude ganar una etapa latinoamericana en El Salvador. Bueno, me avisaron los primeros días, bueno, hace un par de semanas que quedé campeón nacional del año anterior también. Entonces, nada, el balance fue positivo, pero hay muchas cosas para mejorar y eso es lo que me pone contento. Porque si no tuviera cosas para mejorar, sería un bajón, sí. ¿Cuál es la planificación para este 2023? ¿Te vas a seguir viajando? ¿Te vas a ir a vivir a otro lado? ¿Te vas a quedar en Uruguay? Va a estar súper picante este 2023, por suerte. Este fue el primer año después de la pandemia. Y este 2023 hay Panamericanos globales, no solo de surf. Van a haber varios, bueno, va a estar el circuito mundial de la WSL, que es lo más parecido con el ATP, si lo comparo con el tenis. Va a estar el mundial de la International Surfing Association, que es como la parte olímpica. Vendría que ser como la Copa Davis, comparándola con el tenis. Y el año va a arrancar en abril, seguramente con una etapa del QS de la WSL, un evento del Tour Mundial de la WSL en Perú. Después están los pre-panamericanos en Panamá, también en abril. Y seguramente haga base en Costa Rica para hacer pre-temporadas. O por lo menos ir, dependiendo de dónde sea el campeonato, en qué lugar hago pre-temporada. Ahora en marzo es casi seguro que arranco en Costa Rica haciendo pre-temporada ahí para después desplazar una competida hacia otro gol. ¿Y qué reúne Costa Rica que de repente te sirve para todas las competencias? Depende de la región. Hay un tema logístico, Costa Rica queda en Centroamérica, muy cerca también de Estados Unidos, de Los Ángeles, que es un puente aéreo a todas partes del mundo. Ahora justo se da la casualidad que los panamericanos son en Panamá y prácticamente podrían ir en auto. Son 10 horas de donde yo entreno en Costa Rica, entonces es un buen lugar para entrenar. Es un tema de zona horaria, de clima, de condiciones del oleaje. Ambas son con pacíficos, muy parecidas el tipo de ola. Y eso hace que haya elegido Costa Rica para hacer la pre-temporada estos primeros tres meses. Además de que Costa Rica es como mi segunda casa. Tengo muchos amigos allá, tengo un hermano, o sea, un hermano no de sangre, pero de corazón en Costa Rica. Y es un país que me recibe siempre con los brazos abiertos y siento muy cómodo. Acá es como locatario. Sí, siempre digo, es mi segunda casa. Aprendí mucho allá y, bueno, viví desde mis 17 años hasta los 22, hasta que arrancó la pandemia. Un cuarto de mi vida prácticamente lo viví en Costa Rica solo. Divino país, divina gente nada más. Sí, sí, sí. Recién te preguntaba en la pausa y decía, te pregunté de vacaciones, me dijiste, no, de pre-temporada. Y si vive en la plaza, ¿qué vacaciones querés? ¿Vive en la plaza? Bueno, pero que tienes... La gente pide vacaciones para irse a la playa. La pre-temporada que le disfruta tanto. Ese es un tema. Yo, las vacaciones que tengo, las pocas vacaciones que me la tomo, me voy a la playa igual. Claro. Entonces, es como que nunca termina de ser la pre-temporada. Claro. Sí, capaz que le saco el foco a las cosas que quiero trabajar, pero siempre son en la playa. Claro. O sea, nunca fui a la nieve, nunca fui a una ciudad que estuviera lejos del mar. Porque a mí lo que me encanta es surfiar, entonces todos mis destinos son a lugares con olas. Claro. Mismo en las vacaciones. Y ahora estoy en pre-temporada. En plena pre-temporada, la arranqué a mitad de diciembre, me tomé unas semanas de vacaciones, las dos primeras semanas de diciembre, que fueron pseudo-vacaciones igual, porque en esa fecha siempre tenés algo para hacer. Y nada, y ahora en plena pre-temporada, sobre todo trabajando en la parte física ahora, de cara al 20-23, para en los momentos de campeonato poder bajar las cargas físicas y dedicarme solo a afinar cuestiones técnicas, dependiendo de la ola que vaya, el lugar que vaya. Claro. Agradeciste cuando te enteraste, bueno, de que eras campeón uruguayo nuevamente, por tercera vez, agradeciste mucho al equipo, a los sponsors, imagino que debe ser importantísimo en este momento. Sí, sí, sin duda que si bien el surf es un deporte individual, el equipo de trabajo lo es todo y son mi gran soporte. No solo el equipo, sino la familia y los sponsors que forman parte del equipo. Es como siempre digo, soy la punta de un iceberg de mucha gente que está atrás. Tengo mi psicólogo Gabriel Gutiérrez, mi preparador físico Sergio Magnani, mi entrenador técnico Francisco Pérez del Castillo. Tengo un equipo médico, los de Clínica Mets también me están acompañando. Hay varias piezas que trabajan en sinergia para que puedan llegar a los torneos de la mejor manera y de la mejor forma posible. Después de ahí, uno siempre quiere ganar y a veces los resultados no se dan, pero lo importante es llegar, por lo menos como uno se plantea, a ese tipo de desafíos. ¿Cómo está la familia? Muy bien. Mi hermana está estudiando cocina en el País Vasco, así que mis viejos se van mañana para visitarla, que bueno, también se mudó allá hace siete meses y ya hace siete meses que no nos ve, pasó la fiesta sola, estaba medio abajoñada y se van para allá a visitarla un par de días. Al invierno, yo les digo, viejo, yo ahora no voy ni loco. Me voy al invierno. Si llegas a resfriar o algo. Pero están contentos. Laburando pila, ahora aprochando la temporada y hasta ayer, y ahora cortan y se toman un par de semanas de vacaciones. Julio, lo hemos hablado ya, ¿no? Pero bueno, sin que hablar que en verano se nota más, ¿no? Pero también en invierno, cómo ha crecido la cantidad de gente que se tira al agua a surfear o a hacer tu disciplina, mujeres, hombres, chicos. O sea, es impresionante cómo... Bueno, después también se ve gente nadando en mar abierto, haciendo kaiser. Digo, montón de deportes como el agua, como el mar, la playa, cada vez es más un centro de encuentro, ¿no? Sí, es un placer. La verdad que yo siempre decía hace unos años que el Uruguay le daba un poco la espalda al mar y es algo que está cambiando y lo ves con solo el hecho de ir a la playa y ves la cantidad de gente que está haciendo deportes acuáticos. No solo surfear, sino que hay un montón de gente kiteando, andando en kitesurf. Se puso de moda también el foil, el stand-up, que es el que le vas con el remo parado arriba. Es que cuenta chistes el stand-up. Ah, no. Es como que va, va barriendo y va avanzando. Y no, y se han vuelto deportes no solo de temporada. Si bien el invierno es súper duro, hoy en día bajás a la playa, sobre todo de Maldonado, en pleno agosto y vas a, no sé, a lugares más conocidos, no sé, a la Boca de la Barra o a un Elemir y hay 50 personas tiradas en el agua, un miércoles a las 3 de la tarde o a las 10 de la mañana y yo digo, yo que vengo a entrenar y toda esta gente no labura. ¿No? Porque vengo a laburar un miércoles 11 de la mañana, lleno de gente, un frío bárbaro. La verdad que es increíble la cantidad de gente que... Que se animó y que está... Y que ha empezado a tener sus primeros acercamientos al agua, no solo de niños, sino ya más de grande y eso también creo que está muy bueno y va a empezar a cambiar la cultura de surf en Uruguay y la cultura de cómo se ve el mar en Uruguay. Porque, por ejemplo, Coco, si vos te querés empezar a tirar el agua ahora, seguramente eso se lo transmite a tus hijos. Claro. Entonces se va a empezar a formar como una cultura y una forma de encagar la playa y el mar distinta de cómo venía pasando hasta ahora. Julián, ¿cómo trabajás el tema de la tabla con el tema? Yo los veo en las imágenes con la parafina y demás. ¿Tiene algún trabajo especial cada vez que vas a salir con la tabla? Sí, son como mis bebés. Yo las cuido, las mimo. Y las tablas son de fibra de vidrio. Hay distintos materiales, pero las más típicas son de resina de fibra de vidrio. Fibra de vidrio con resina, perdón, como si fuera un barco. Entonces son súper lisas y con el agua te patinas. Entonces lo que se hace a la parte que vos has parado se le pone parafina o cera, depende de la parte del mundo donde estés, wax en inglés, que lo que hace es que te saca la parte resbalosa, te da como estabilidad. Estabilidad, sí, es tiki la palabra en inglés, te da pegajoso. Y depende de la temperatura del agua, si la podés cambiar o no. Por ejemplo, acá en verano uso la misma parafina, que le voy agregando siempre arriba. O sea, cada vez que voy a surfear le voy agregando un poco, porque va perdiendo esa cuestión que es como pegajosa que tiene. Pero si me voy a un lugar de agua caliente, la tengo que cambiar, porque la parafina de agua fría en agua caliente se vuelve como muy líquida y no cumple el rol que estaría bueno. Es por eso que cada dos o tres meses las estoy limpiando, además de una cuestión estética, porque me gusta cuidarlas a mí, que se vea linda. Pero después como que se lija, que tiene una pequeña lijita, las limpiás, las sacás, el resto. Sí, es con un peine, pero no el de la cabeza, sino como si fuera una espátula. Y le pasas la espátula y muchas veces con diluyentes o con arena, distintas tácticas para terminar de limpiarla bien y que quede como nueva. ¿Cuántas tablas tienes? ¿O tiene un surfista así más profesional promedio? Y la realidad es que no, exacta, no sé, pero debo andar alrededor de 12, 13 tablas. También es por un tema de que me cuesta vender las tablas, así como, tío, son mis bebés y tengo la posibilidad de tener varias y capaz que hay una que la uso tres veces al año, pero me gusta tenerla ahí para los tres días que está para ese tipo de tabla, tenerla. Yo soy un poco obsesivo en eso, no todo el mundo tiene que tenerla. Porque no siempre se usa la misma tabla. No, depende de las condiciones del mar, la tabla que se usa. Si está muy chiquita, mismo, yo uso tablas de más de nueve pies, son longboards, o sea, más de 2 metros 75. Y mismo con los longboards, hay distintos tipos de longboards para distintos tipos de olas. ¿Y dónde las tenés? En un taller, en un garaje, porque claro, son muy grandes, ¿no? Sí, sí, imagínate, 13 tablas. Están repartidas por varios lados. Tengo un depósito, que ahí tengo como el grueso, y después tengo un rack de tablas que las voy apoyando, que ahí tengo las que uso todos los días. Mirá. Y vos hiciste todo un tema con mi novia, ¿a dónde nos mudamos, a dónde nos vamos a vivir durante el invierno? Claro, claro. Necesito un cuarto de tablas, prácticamente, y no todos los lugares o los apartamentos. ¿Y ella surfa también? Entramos. Sí, de vez en cuando, cuando está chiquito y perfecto. Y hace calor, se tiene que haber muchos factores. Pero ¿cómo hacés para elegir la tabla? Te despertás a la mañana, mirás el tiempo, decís, bueno, hoy creo que puede estar para estas tres. ¿Las cargás? ¿Cómo hacés? A veces las cargo, cuando soy vago y me envuelvo a ir a mirar. Si no, voy, voy a mirar, veo y digo, hoy está para esta. Hay veces que le errores, porque yo siempre veo abajo de mi casa y ahí salgo a buscar hacia los otros lugares. Y a veces varía un poco de la dirección de cómo viene el oleaje, el tamaño de un lugar o el otro. La aguada que es la serena. Claro, para hacer una idea, la paloma es una punta. La parte de la aguada da de cara al este y la parte de la serena o de la playa solar y da de cara al sur. Entonces, los oleajes del sur le pegan de frente a la parte de la serena y los oleajes del este le pegan de frente a la zona de la aguada. Entonces, hay veces que hay mar del este, que la aguada está más grande y yo bajo, bajo de casa, miro y está chiquito y yo agarro esta tabla y después llego y no sería la tabla que me hubiese gustado elegir. Pero igual sirve y es una tabla idónea para las condiciones que haya, me va a funcionar. Pero no es la perfecta. Claro, ¿y en los campeonatos cómo haces? Viajo con dos o tres tablas y las tengo ahí en la playa y mismo en el día va cambiando. Entonces, hay veces que compito en la mañana con una tabla y en la tarde con otra. ¿Y se rompe mucho? Vos sabés que hubo un momento que partí muchas tablas, sobre todo cuando las tablas eran más high performance. Acá me voy a meter a un lugar un poquito más profundo dentro del mundo del longboard. Hay como dos mundos. Está como la parte más moderna y la parte tradicional. Hace cinco o seis años, la parte moderna era con la que se competía, que eran tablas más livianas y un material más liviano. Y hace como cuatro años rotó a la parte del longboard tradicional, que son tablas más pesadas y más difíciles de romper. Entonces, mirá, yo hacía tres años que no rompí una tabla y ayer, hace dos días, rompí una después de mucho tiempo y me dolió el alma. Pero es algo que pasa y romperla dentro del agua son gajes del oficio. Pero lo que te quería contar era que cuando hacía el longboard performance, partía prácticamente una tabla por mes, porque las tablas eran tan livianitas y tan enfocadas en poder hacer maniobras y tanta área arriba del agua también que cualquier palanca, cualquier ola, te las parte. Entonces, había un momento que estaba muy acostumbrado a romper tablas. ¿Y cuál es la diferencia justamente entre esas dos tablas, la más pesada a la más liviana? ¿Son más rápidas, más ligeras? Generalmente, las más livianas, que son las performance, tienen tres quillas, la cola es más como si fuera de una tabla chica y el material son más livianas, pesan 4 kilos, entre 4 y 5 kilos. En cambio, las tablas tradicionales, los rompíos son un poquito más largas, en vez de 9.0 son 9.6, 9.4, que en realidad serán 10, 15 centímetros más largas. Y pesan entre 8 y 12 kilos, o sea, es el doble de peso. Y en vez de tener tres quillas, tienen una. Las quillas son como las alitas ahí abajo que dirigen la tabla. Julián, ¿te enfrentaste con las aguavivas? ¿Tuviste problema con algas o aguavivas? ¿Vos sabés que tuve suerte? En Rocha no... No había. No había aguavivas, estuve yendo para eventos a Maldonado puntuales y me dijeron, no, acá está lleno de aguavivas. Yo surfeaba abajo de casa, por suerte ninguna. Qué bueno. Así que no tuve ningún encontronazo con aguavivas este verano, hasta ahora. Menos mal. Sos gran matero, ¿no? ¿Te gusta mucho el mate o llevas para todos lados? ¿Eso infaltable? ¿No puede faltar? Gran matero, sí. Siempre llevo yerba y yerba mate. Y ahora me consiguió un termo chiquito, porque el tema del termo grande para viajar es complicado. Si no, caigo en la de los argentinos y tomo de la pava directamente. Lo importante es tener el mate y la bombilla y la yerba. El termo usa el termito igual de tomar agua. Claro. Buenísimo, compañero. En este, Kuka, te decía que cuando recibiste el premio le agradecías a todo el equipo. ¿Cómo es tu tercer título? ¿Tuercer título nacional, no? Sí, es mi tercer título nacional. Si bien me pone muy contento ser campeón nacional, no es un objetivo que me pongo en el año. Por distintos motivos, porque a veces no estoy acá en las fechas que se hacen los campeonatos nacionales. Pero me pone muy contento poder ganarlo. Este año pude estar en todas las fechas. Entonces, logré ganar dos en la otra que es segundo. Y me pone muy contento porque es el reflejo del trabajo de todo el año. Y también creo que este título me impulsa en un año clave, como va a ser este 2023, por la cantidad de eventos que van a haber. ¿Hasta cuándo estás? Voy a estar hasta marzo acá y ahí me voy para Costa Rica. Y aprovecho a decirte, acá me voy a dar un poco de autobombo, que a fin de febrero estoy haciendo unos retiros de surf. Para las personas que ya surfean un poco, o sea, como la consigna es que vos tengas autonomía dentro del agua y podés agarrar tus propias olas. Y voy a estar haciendo uno entre el 24 y el 26 de febrero. Yo sé que es pleno carnaval, Coco, no sé si vas a poder venir. Capaz que me hago uno. Me hago un hueco. ¿Y dónde va a ser? Solo en La Paloma. Y me traigo mi preparador físico de Argentina y juntos damos, son tres días de surf y también vemos la parte física, de cómo hay que hacer para tener un buen rendimiento dentro del agua, cuáles son los ejercicios y entrenamientos que uno puede hacer fuera del agua. Y la lectura, ¿no? Para tener un mayor rendimiento dentro del agua. Eso por un lado es la parte que más se enfoca en el negro. Sobre todo para surfistas amateurs o recreacionales que surfean los fines de semana. Cómo se pueden preparar para llegar el fin de semana y aprovecharlo bien. Y después, obviamente, hay toda una parte de surfing. O sea, filmamos, hacemos videoanálisis. Lo analizamos después al mediodía y en la noche después de cada sesión. Vamos marcando dos o tres piques que lo que hacen, lo que te van a hacer es que te van a ahorrar un montón de tiempo como en tu curva de evolución del deporte. Dos preguntas, Julián. ¿En qué playa va a ser La Paloma y dónde te pueden ubicar por si quiere alguien anotarse en el taller? Va a ser en... En realidad no hay playa fija. Es en Altos de la Serena, en La Paloma. Y de ahí nos movemos, dependiendo de las condiciones del clima, a la mejor playa. Así nos aseguramos que surfeamos olitas divertidas. Y además La Paloma tiene eso, que al ser una punta, normalmente, o si no hay olas de un lado y olas del otro. Y me pueden ubicar a través de mis redes sociales, de mi Instagram, que es Julián Schweizer. Voy a tirar mi apellido porque es súper fácil. Es S-C-H-W-E-I-Z-E-R. Coco, a ver, de repetir. Ahí, ahí, ahí. A ver, P-G-H-I-J-K. Demás, buenísimo. Tremendo. Placer de estar conmigo. No, no competimos en nada. Nada. ¿Querés competir a algo? Dale, dale allá afuera, Coco. No, traigo. ¿Tenemos que ir al móvil? ¿Podemos hacer una competencia? A ver. La produzco. Dale. Pablito, te necesito. Pablito, no, ahora te necesito, Pablito. ¿Ahora podemos? ¿Competencia? Vení, vení, vení. No, te la produzco acá. Vos mirá. Esto es fácil. A ver, a ver. Lo tengo acá. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. El mejor de cinco no va a hacer trampa. El mejor de cinco. Gano tres y ya está. Ya está. ¿Vamos? Dale. Piedra, papel o tijera. Uno, cero. Piedra, papel o tijera. Uno, cero. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Dos, uno. Dos, uno. Piedra, papel o tijera. Tijera, no, dos, iguales. ¡Ay! Piedra, papel o tijera. ¡Vamos! ¡Bien, Julián! Muy bien. Nosotros somos creativos con Coco. Gracias. Gracias, Julián. Un placer tenerte con nosotros. ¡Qué maravilla. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Gracias, Julián! Ya rompo todos los protocolos. No, no, pero sentate, sentate que nos vamos al móvil. Nos vamos al móvil con nuestra compañera. Julián, lo mejor, ¿eh? Bueno. Lo mejor de todo. De todos los campeonatos. Bueno, vamos. Gracias. Bueno, vamos.